Pero el mundo no se alerta cuando mueren 3.000 personas al día por esta causa. ¡Nadie choca este año! ¡Perfecto, lo logramos! Y a final de año, el Estado del país nos dice aquí están sus 6 millones como premio a no haber chocado. ¿Primera causa? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Libro para la Conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando una nueva transmisión de Podcast Live y vamos a comenzar también un nuevo ciclo de revisión de este nuevo libro que apareció en el año 2024. Ya dejamos atrás el libro del nuevo conductor que estudiábamos antes, que es el libro para la conducción en Chile, lo que todas las personas que quieran obtener licencia de clase D deben estudiar para rendir el examen teórico en la municipalidad, en la dirección de tránsito. Comenzamos el nuevo ciclo de estudio de cada tema y eso significa que nos vamos al primer tema. Este primer tema se llama Los Siniestros de Tránsito y tiene dos grandes partes. Una es Estadísticas de Siniestros y la otra es Sistema Seguro. Para todo ello, le damos la bienvenida a nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, profe? Súper bien, David. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contento de comenzar de nuevo esto, profe, porque te quiero preguntar hartas cosas que aparecen acá y quiero que nos ayudes a, sobre todo, como lo habíamos comentado un poquito antes, generar, ojalá, un aprendizaje profundo en todos quienes nos siguen, un aprendizaje que sirva. Eso significa que es algo que yo voy a utilizar en la vida, que me va a servir para resolver problemas, por ejemplo. Entonces, mucho de lo que aprendamos acá, aunque sea teórico, debería después aplicarse en la vida real de los conductores. En este caso, como son estadísticas, profe, más que técnicas de conducción en este tema, tal vez vamos a aprender a tomar conciencia. Imagina, el número que yo me aprenda, la estadística, con su contexto, me sirve para responder al examen teórico y ¿de qué me sirve después la conducción? Que no es solo mover una máquina, me sirve para tomar conciencia y tomar decisiones, buenas decisiones. Así que, profe, te damos el espacio para que nos hagas una introducción respecto a este tema y por qué es importante estudiarlo también, los siniestros de tránsito. Cuéntanos. Bueno, este tema es súper importante y podríamos decir que este tema, con el libro de este año, el libro que se estrenó en agosto, ¿cierto? Fue el tema que tiene cambios más relevantes, por así decirlo. Ah, mira qué importante eso. ¿Por qué? Porque, como muy bien dijiste tú, trata mucho o habla mucho de estadísticas y obviamente las estadísticas cambian año a año. Exactamente. Entonces, este libro no había sido cambiado hace varios años, entonces ahora se cambió todo de golpe. Bueno, algunas se mantienen, pero mayormente cambian algunas estadísticas. Lo primero que habla este libro acá, que el otro antiguamente ya, esta palabra ya se había cambiado, que es accidente de tránsito. Ah, eso es lo primero que todos debemos aprender respecto a este tema. Claro. Que ya no decimos accidentes en Chile. Ya no decimos accidentes porque accidentes se define como suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño. Eso es un accidente. Ya, perfecto. Ya, y se le ocasiona, se le asocia a un fenómeno casual impredecible. Sabemos que en este caso los siniestros de tránsito no tienen mucho de azarosos, dice también, no son muy impredecibles. Son predecibles y son evitables, ¿cierto? Entonces, por eso ya no los llamamos accidentes. Ya por esta razón. Y los hemos cambiado por siniestros para revelar la importancia de sus efectos negativos y la responsabilidad de cada persona usuaria de la vía. Y eso es porque hay un dato que fortalece esto, ¿cierto? Que lo sustenta. Que en Chile haya cambiado la palabra accidente por siniestro, específicamente los de tránsito, ¿cierto? Un accidente puede seguir existiendo en otro contexto, pero en educación vial se ha llegado a un acuerdo, ¿cierto? En el país, de hablar de siniestros de tránsito. ¿Por qué, profe? ¿Por qué se dice que no son azarosos? El dato más importante, creo yo, que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Claro, porque más del 90% son por falla humana. ¿El 90% de los siniestros? Sí. O sea, si resolviéramos la falla humana, casi no habrían siniestros. Claro, no habrían. A ese nivel casi no existirían. Exactamente. O sea, nosotros podríamos decir, no, fue un accidente porque falló el vehículo. Por ejemplo. Fallaron los sistemas del vehículo. Mayormente, ¿por qué fallan los sistemas del vehículo? Por falta de mantención, ¿cierto? ¿Y quién tiene que mantener el vehículo? Y esa es responsabilidad del conductor. Y eso está en la ley de tránsito. Sí, está en la ley de tránsito. Una de las responsabilidades del conductor es mantener el vehículo, el equipo en el que estamos ocupando nosotros, en perfectas condiciones y con sus mantenciones, como recomienda el fabricante. Y eso aunque no lo use yo. O sea, soy dueño de un vehículo y se lo presto a un primo. Igual es responsabilidad mía que el vehículo esté en óptimas condiciones por ser dueño. Exactamente, sí. O cuando uno, por ejemplo, trabaja para una flota, el trabajador, obviamente, mayormente, en su contrato debe estar que el vehículo tiene que estar en óptimas condiciones. O sea, si yo estoy operando la maquinaria que sea, no solamente un vehículo, tengo que saber que está con sus mantenciones y está operando en buenas condiciones. Si no, me pongo en riesgo mi vida y la de los demás. Y la de los demás. ¿Cierto? Entonces, eso es súper importante. Entonces, en este gran inicio, profe, primer dato importante para todos los que nos están siguiendo. Cuando vamos a estudiar el libro para la conducción en Chile y nos encontramos con este tema, de inmediato hacemos el primer cambio. No decimos accidentes, sino que siniestros de tránsito, porque el 90% de ellos ocurre por falla humana. Vamos ahora a ver esos datos, profe, cuánta gente tristemente muere en el mundo y en nuestro país respecto a los siniestros de tránsito. Por ejemplo, el primer dato que aparece aquí dice que ¿Sabías que más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito? Oye, es una locura, de verdad. Lo hemos hablado un montón de veces. ¿Por qué se los digo así? Porque aunque lo hayamos conversado tantas veces, imaginen, traten de dimensionar eso. 3.000 personas. Es muchísima gente, ¿cierto? Exactamente. Ahora, ¿cuál es la crítica que siempre debemos hacer? A ver, si estas 3.000 personas que fallecen al día las perdiéramos por otra causa, ¿cuál sería el impacto en las personas? ¿Cuál sería el impacto en la sociedad? Como cuando ocurrió, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿cierto? Del COVID-19. Entonces, cuando ocurrió eso, cada vida es importante, obviamente, pero impacta la cantidad. Entonces, no sé, tristemente cuando se hablaba de que ya habían fallecido 100 personas, todo el mundo estaba alertado. Pero el mundo no se alerta cuando mueren 3.000 personas al día por esta causa, que en un 90% podría ser evitable. De verdad, algo muy complejo. Y eso ayuda a que nuestro cerebro diga esto sí es importante. ¿O no, profe? Exactamente. Bueno, esto es según las cifras de la Organización Mundial de Salud. Son 3.000 personas fallecidas al día. Y estos son la primera causa de muerte en los jóvenes en el mundo. Segundo impacto, profe. ¿Primera causa? Dice, estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Aquí estamos hablando a nivel mundial. Y en la población infantil, entre 1 y 14 años, es la primera causa. Mira, estoy arriba. Dice, ¿sabías que son más...? Hablando de las 3.000 personas, dice, estos son la primera causa de muerte en los jóvenes. Por lo anterior, organizaciones internacionales como la OMS califican la situación de las personas involucradas en siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. Ya, acá, estos son datos globales. Ya, perfecto. Aquí estamos hablando de datos globales. Aquí ya datos más locales, ¿cierto? En Chile, al igual que en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen a una de las principales causas de mortalidad. ¿Cierto? En la población infantil, de 1 a 14 años representa la primera causa de muerte. Y en la población joven, que es de 15 a 29, es la segunda causa de muerte. Ya, siempre después, en este caso, después de los suicidios. O sea, en los niños, ya, pensemos de 1 a 14, hasta los preadolescentes, ¿cierto? De 1 a 14 es la primera causa. Representa la primera causa de muerte. ¿En Chile? En Chile, sí. ¿Cierto? O sea, todas las preocupaciones que podemos tener, quienes sean padres y todo lo demás, deberíamos poner un especial énfasis en los siniestros de tránsito. Por ejemplo, el uso de los sistemas de retención infantil. Claro. ¿Cierto? Porque mucho de este resultado viene desde ahí. Tal vez desde la negligencia, puesto que, ¿de quién es responsabilidad, profe, que un niño o una niña vaya en el sistema de retención infantil? Del conductor. ¿Del conductor sea o no el padre o la madre? Exactamente. La responsabilidad legal, en este caso, es del conductor. Obviamente, yo como papá tengo la responsabilidad de mi hijo, ¿cierto? Claro, una responsabilidad ética, moral. En el caso de una multa, de una fiscalización, el responsable legal, en este caso, va a ser el conductor. El que se va a arriesgar a las multas, a las infracciones, va a ser el conductor. No solamente a multas y infracciones, sino que también a suspensión de licencia, porque es una infracción gravísima. Gravísima. Gravísima no aportar, o sea, transportar o... Niños o niñas sin un sistema de retención infantil adecuado. Exacto. Wow, eso es para los niños y niñas de 1 a 14 años. La primera causa de muerte, por sobre todas las enfermedades, todas las cosas terribles que le puede pasar, tristemente, a una persona en esa edad. Y luego, de 15 a 29, ya es la población, es la segunda causa de muerte. Porque tristemente la primera es los suicidios. Pero aún así, está de las segundas. O sea, es muy complicado. Bueno, creo que hay que poner mucha, mucha atención. Ojalá que esto sirva para que la preparación que estamos haciendo ahora, que es la preparación teórica para el examen, nos ayude, nuestro cerebro diga, mira, esto de verdad es impactante. ¿Ya? Tal vez deberían tener títulos como datos impactantes. Aunque, ya lo hemos dicho, si mueren 3.000 personas por esta causa, tal vez la sociedad ha normalizado los siniestros de tránsito. Exacto. ¿Por qué? Porque lo tomábamos como accidente. Por lo mismo, porque antiguamente no son cosas accidentales que no se pueden prever, no se pueden evitar. Y ahora nos damos cuenta que sí. O sea, ya está más que claro por todas estas razones que estamos nombrando que sí son evitables. Mira, antes de seguir, profe, quiero saludar a alguien, ya, para las personas que ahora están escuchando el podcast o lo están viendo a través del live, en vivo, ¿cierto?, por Instagram, a Ro Isaac, que nos dice, hoy aprobé la teórica con 38 de 38. Gracias a ustedes, al profe y los live de TikTok diarios y práctica test. Así que te mandamos un gran abrazo, unas felicitaciones y le contamos a todas las demás personas también que diariamente tenemos live en Facebook, en TikTok, ¿cierto?, en Instagram, aparte del podcast live donde hacemos las cosas un poco más conversadas, hay test en vivo, pueden escucharnos en Spotify, nos pueden ver en YouTube, o sea, por todas partes realmente estamos llenando las plataformas de reflexión sobre la educación vial, de una forma distinta de poder aprender algo que es tan importante, nos debería importar realmente a todos. Profe, continúa. Bueno, también sabemos que en general, como muy bien estabas diciendo tú y estábamos hablando recién, no existe conciencia sobre la magnitud del problema de los siniestros de tránsito, ¿ya? Por otro lado, no se valora el sufrimiento que provoca una persona fallecida en su entorno, ¿ya? Este también es otro dato que dicen los estudios que en promedio por cada persona fallecida, en este caso por el siniestro de tránsito, unas 100 personas cercanas a él sufren algún tipo de dolor, ya, sufren su pérdida. Es un dato para decir, no es tan simple como que alguien, oh, murió, qué pena, qué triste, así decimos en Chile, ¿ya? Claro. Cuando uno pregunta la causa de muerte de alguien y se dice como respuesta un accidente de tránsito, como la tenemos normalizado, todos decimos, oh, qué pena, asumiendo que es algo inevitable, ¿cierto? Y sin tomar en cuenta que eso es un impacto brutal, no sé si hay otra palabra para definirlo, para todo su entorno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas personas al menos sufren la pérdida o fallecido siniestro de tránsito, profe? 100 personas cercanas. 100 personas. Estaba hablando recién tú del impacto, no solamente tenemos ese impacto, sino que también tenemos el impacto económico. Ya acá dice que, por ejemplo, aparte de las vidas humanas y el sufrimiento, ¿cierto?, de los cercanos, los siniestros de tránsito también producen un tremendo impacto económico que directa o indirectamente asumimos todos nosotros, ¿ya? Dice, se estima en Chile que los costos de siniestros de tránsito alcanzan el 2% del PIB, que significa el Producto Interno Bruto, según las cifras de la OMS. O sea, el 2% del sueldo del país por la ciencia. El sueldo del país de lo que producimos todos en el fondo. Exacto. Pero, profe, mira, antes de continuar, como hay gente que está conectada en vivo y para que después escuche el podcast en Spotify o lo vea en YouTube, ¿cierto?, vamos a responder a alguien muy especial que es Valeria Esmo. Nos dice lo siguiente y que tiene una foto muy bella, no sé si son tus tres hijos, son dos niñas y un niño o tres niñas, ya, y nos pregunta si un adulto lleva en brazos a un niño y luego otra cosa más, en la parte trasera del vehículo, ¿es posible, profe, eso? No. Que uno lo haría si no tiene un sistema de retención infantil por instinto, uno diría, ya, pero yo lo llevo en los brazos, lo afirmo, hay gente que se pregunta y lo sumo también a la pregunta de Valeria, si me pongo el cinturón, le pongo el cinturón al niño también, o sea, ¿esto es posible o no? No, no es posible. No es posible. No, está completamente fuera de norma, el niño tiene que estar en un sistema de retención infantil, tiene que viajar en un sistema de retención infantil. Valeria, no es posible, no es posible porque no es, por un lado, legal, ¿cierto? Debe ir en un sistema de retención infantil y por otra parte, no hay una mayor protección cuando lo lleva una persona porque en un impacto, cómo funciona nuestro cuerpo no es algo que mayoritariamente podamos controlar, ¿cierto? Es muy, muy complejo. Así que, utilizar los sistemas de retención infantil. Pero nosotros estábamos hablando del impacto económico que corresponde al 2% del PIB que, si hablamos, ¿cierto? En plata, por así decirlo, en pesos, son 6 millones de pesos anuales por ciudadanos. ¿Por cada uno? Por cada uno. O sea, son 6 millones de pesos al año por cada ciudadano. Imagínense si este dinero en vez de ocuparse en esto, se ocupara, no sé, se invirtiera en educación, en vivienda, en salud, en deportes, de repente, no sé. Imagínate, yo siempre digo lo mismo, tal vez no nos darían la plata, sin buen chileno. No llegaría fin de año, nos ponemos todos de acuerdo, nadie choca este año, perfecto, lo logramos. Y a final de año, el Estado del país nos dice, aquí están sus 6 millones como premio a no haber chocado. No, nunca pasaría eso. Pero probablemente sí podría ser un subsidio. Imagínate, esto es una discusión, pero hay gente que puede decir, bueno, es plata que uno no ve. Pero imagínate, todos los años nosotros recibiéramos un proporcional por los siniestros que hubieron. Todos evitamos que haya un accidente, tal vez nos llegan 3 millones de pesos. Pero imagínate esos 6, 6 millones todos los años que nos depositen, nos digan, usted tiene 6 millones para una casa. Y vas acumulándolo, vas pagando, seríamos, realmente estaríamos todos muy contentos, ¿cierto? Claro, es que se podría invertir en muchas cosas, en seguridad, al final, no sé, en disminuir, no sé, en la pobreza, en el país, muchas cosas que se podría invertir ese dinero y que al final se tiene que ir lamentablemente a este fondo, a este 2% por los siniestros de tránsito. 2% del producto interno bruto, es lo que se pierde en siniestros. Del presupuesto del país, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como hemos hablado de costos ciertos humanos, hemos hablado de costos económicos, ¿ya? Pero también hay otros costos, ¿ya? Ya, perfecto. Aquí vamos a hablar de todos los costos de siniestros de tránsito. Primeramente, tenemos los costos materiales, ¿ya? ¿Ya? Que se dividen en daños a los vehículos y a la carga, ya que en un choque, obviamente, en un siniestro, hay daños a los vehículos y a la carga, daños a la propiedad pública, por ejemplo, un semáforo, un poste, señal ética, etcétera. Daños a la propiedad privada también. Ya, vehículos privados, no sé, alguien que puede chocar con otra persona, una casa, lo que sea. Oye, hemos visto todo acá rejas de las casas, imagínate. Daños al medio ambiente también, ya los posibles incendios, lo que derraman los vehículos al momento de tener un siniestro, todo esto daña el medio ambiente. O sea, en general, un impacto, un siniestro de tránsito es contaminante. Es contaminante, exacto. Por sí solo, ya es contaminante, ¿cierto? Exactamente. Luego tenemos los costos de salud, ya saltamos los costos materiales, pasamos a los costos de salud, que se dividen en primeros auxilios y, por ejemplo, traslados en ambulancia. Sabemos que tiene que haber un paramédico si una persona, cuando acuden a un siniestro de tránsito donde hubieron lesiones, lesionados, ya tienen que ir profesionales en este caso, profesionales del rubro. No es que va cualquier persona y eso, todo genera un gasto, ¿cierto? Un costo y un gasto. Tratamientos médicos de los heridos y luego la rehabilitación. O sea, después viene una rehabilitación de una persona que ha tenido un siniestro o un accidente, se ha caído, no solamente en el tránsito, sino que un accidente sabe que después, o sea, la persona que ha tenido una fractura sabe que es algo que es una recuperación larga. Lento, y eso afecta a la productividad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo estoy con licencia, tal vez no voy a ganar lo mismo, tal vez no voy a poder trabajar de la misma manera y eso impacta a mi familia, es todo un problema, ¿cierto? A la empresa, a la cual trabajo, a mi familia, a mí, a todos, todos se ven perjudicados. Y además, profe, que los daños que una persona pueda tener podrían clasificarse en permanentes o transitorios. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez puedo tener una licencia y a lo mejor logré salir de esa lesión, ¿cierto? Pero tal vez hay muchas personas que tienen un daño en un siniestro tránsito que es permanente, como pérdidas de una extremidad, no sé, suena súper fuerte, hay gente que ha perdido un dedo, o eso es muy grave y eso es de por vida. Exacto, no sé, es que un daño más o menos grave en un hueso, por ejemplo, es algo que no, es difícil que ya yo vuelva a estar como era antes. Exactamente. Siempre quedan algún tipo de secuela. Ya, tenemos costos administrativos también. Ya, perfecto. Policías y bomberos. Sabemos que las policías cuando hay lesionados se presentan, carabineros también, ¿cierto? Los bomberos que van en ayuda, ya para sacar de repente a la gente que queda atrapada en los vehículos, tienen que presentarse policía y bomberos. Gestión de los seguros también está en costos administrativos, ¿cierto? Que corren los seguros que están involucrados después de los siniestros y los costos legales, ya sean jueces, abogados, sabemos que después vienen los juicios y todo el tema para ver, individualizar quién tuvo la culpa, quién tiene que pagar en este caso. Todo esto es costo. Y por último tenemos los costos humanos, ¿ya? Que como muy bien decías tú hace un rato, tenemos la pérdida de productividad durante el tratamiento y rehabilitación. O sea, yo estoy produciendo cuando estoy con licencia, cuando estoy en rehabilitación, no estoy produciendo ni para mí, ni para el país, ni para la empresa, ni para nadie, ¿cierto? Pérdida de productividad futura de personas fallecidas, ¿ya? Sufrimiento físico y psicológico de la persona lesionada, ya no es, no es, ah, me accidenté, bueno, no importa, uno sufre, yo por ejemplo, una vez me fracturé el pie, estuve seis meses con licencia, seis meses de rehabilitación, era terrible, o sea, al principio uno no se puede mover, te duele todo. Y ya conducías en esa época. Sí. Era muy importante el manejar y no podías manejar. Pero no fue por un accidente de tránsito, obviamente no podía conducir, no podía, solo el hecho de no poder ir por tus propios medios a cualquier parte es terrible, o sea, no es algo fácil, ya uno que está acostumbrado a ir para todas partes, salir, hacer muchas cosas, no poder hacerla es complejo. Y el sufrimiento físico y psicológico también de los familiares y de los amigos, de los cercanos en este caso. Obvio. Profe, esto es súper complicado, es mucha información ya, lo que hemos dado hasta ahora, los costos de los siniestros de tránsito. Creo que para poder aprenderlo y ir preparado al examen es posible aprenderse los cuatro títulos principales. Sí. Decir que hay costos ¿de qué tipo? ¿Cuáles son los costos en general? Costos materiales, costos de salud, costos administrativos y costos humanos. Eso es lo que nos ayuda, ¿cierto? Eso es lo que ayuda a nuestro cerebro después a desmembrar, a clasificar los restos, así que eso nos va a funcionar muy bien. Vamos ahora sí a las estadísticas de siniestros en Chile. Esta parte es importante, aquí está lleno de estadísticas, muchos números que hay que aprenderse. Le podemos dar sentido a esos números, pero me pueden aparecer preguntas y cada una puede apuntar a una de estas cifras que vamos a revisar a continuación. Así que mucha atención. Vamos, prof. Bueno, se dice que anualmente en Chile se registran más de 82.000 siniestros. Ya, perfecto. Ese es el total. Esa ya es una cifra que tengo que saber. En Chile anualmente ¿cuántos siniestros se registran? 82.000. Primer dato. Primer dato. Como consecuencia de esto fallecen aproximadamente 1.600 personas. Ya, perfecto. O sea, al año fallecen por causa de siniestros de tránsito 1.600 personas. Ajá. Lo que da que diariamente mueren entre 4 a 5 personas en las vías públicas por este mismo... Eso es lo que aporta ese 3.000 mundial, ¿cierto? Exacto. 3.000 personas mueren al día en el mundo en siniestro de tránsito. En Chile son 4 a 5 personas. Esto es una estadística. ¿Cierto? Es una estadística y dice que de todo esto, por ejemplo, de estas 1.600 personas que mueren, dice que en promedio 450 son atropelladas. O sea, un gran número están fuera de lo que estamos conversando. ¿En qué sentido fuera? No están preparándose tal vez para sacar su licencia de conducir ni nada por el estilo. Son peatones. Peatones, claro. Y resultan lesionados en siniestros de tránsito. O sea, primer punto, aunque suene un poco chistoso, pero para participar en un siniestro no necesariamente soy una persona que tiene un vehículo o una persona conductora o con licencia. Todos los usuarios de las vías, ¿cierto? Corren este riesgo y por eso es tan importante la responsabilidad de quien conduce. Exacto. Yo creo que es el primer responsable. El primero que puede evitar el siniestro es el conductor. O sea, el último, el que puede evitar el siniestro. Si, por ejemplo, yo estoy atento siempre a las condiciones de tránsito, en general, puedo evitar muchos siniestros. Si puedo evitar el siniestro. Entonces, profe, resumen, 82.000 siniestros al año en Chile, 1.600 personas fallecidas, 4 a 5 personas fallecen diariamente y 450 de ellas son atropelladas. Claro. Guau. Dice también acá que la mayor parte de los fallecidos son por siniestros de tránsito que se producen en vías interurbanas o no urbanas. O sea, antes se hablaba cuando uno era pequeño de la ciudad y el campo. Aquí decimos la zona urbana y la zona rural, tal vez, porque se dice no urbana en el libro. Claro, pero también habla de interurbanas que pueden ser, por ejemplo, las autopistas, las carreteras. Ya, perfecto. Ya ahí conectan, ¿cierto? Entonces, la mayor parte de los fallecidos son en estas zonas interurbanas y no urbanas que, como dices tú, muy bien, el campo, el lugar. Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. O sea, en las zonas no urbanas mueren más personas. Sí. Ya, ok. ¿Y qué pasa en las zonas urbanas donde creemos que la gente maneja con poca paciencia, están todos estresados, está lleno de vehículos, mucha contaminación? ¿Ahí no muere tanta gente? No muere tanta gente, pero sí hay más siniestros que en la zona no urbana y interurbana. O sea, en la zona urbana donde se concentra la mayor cantidad de gente, donde tenemos todas las intersecciones, los semáforos, los bares, ¿cierto? Ahí sí hay más siniestros. Hay más siniestros, pero no son tan mortales, no son tan graves los siniestros, podríamos decir ahí. O sea, en la zona urbana dentro de las ciudades, en la urbe, hay más siniestros de tránsito, pero menos fallecidos. Pero menos fallecidos. Y en la zona no urbana hay menos siniestros, pero en general son muy graves. Son más, claro, son más mortales los siniestros de la zona urbana o interurbanas. Mayormente esto es por la velocidad, yo creo. Primer punto, la velocidad. La velocidad es más alta, sabemos que en la zona urbana la velocidad máxima permitida es 50 kilómetros por hora. Si es que puede llegar a los 50. Claro, por eso, la velocidad máxima, siempre y cuando no hay una señal que indique menos, que indique otra cosa. Pero esa es la velocidad máxima permitida. Obviamente van a haber más siniestros por la masa, por la cantidad de vehículos que ahí circulan. Es mayor cantidad de interacciones, ¿cierto? Exactamente. Hay más probabilidades ahí. Entonces, claro, y en vías entre urbanas o no rurales sabemos que si no hay una señal que indique lo contrario, alguna restricción de velocidad, la máxima es 100 si es una pista por sentido y 120 si es dos o más pistas por sentido. O sea, estamos hablando de más del doble de la velocidad máxima y sabemos que a más velocidad el impacto es mucho mayor y tenemos muchas más probabilidades de que fallezca el peatón en este caso o el choque sea mucho más fuerte. O sea, eso es lógico, ¿cierto? Imaginamos a mayor velocidad en un atropello menor probabilidad del peatón a sobrevivir. Pero si tuviera que aprenderlo para el examen teórico, profe, ¿qué me tengo que aprender al respecto de esto? Bueno, tiene que aprender obviamente lo que hablamos recién nosotros que donde hay más siniestros es la zona urbana, donde muere más gente es la zona no urbana o interurbana. Perfecto. Pero ahora respecto a eso que decías tú que pasaba en la zona no urbana, como había mayor velocidad, menor probabilidad de sobrevivir a un atropello. Entonces, respecto a un atropello, ¿qué es lo que ocurre a distintas velocidades? ¿Me tengo que aprender algo de eso para el examen? ¿Sale algo en el libro? Sí, sí, aparece acá y aparece también en Usuarios Vulnerables, creo. Ah, salen dos temas. salen dos temas. Wow. Dice acá que la probabilidad de que un peatón muera atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad de un vehículo sube de 30 a 50. Ya, ahí no tengo que hacer un cálculo, ¿cierto? No, no, obviamente. Esa frase se multiplica por 8 es para provocar impacto, ¿cierto? Exactamente. Y yo lo vea como algo importante. Entonces, dice acá que los peatones tienen 90% de posibilidades de sobrevivir a impactos de 30 kilómetros por hora o menos. Ya, o sea, ahí puedo hacer una relación ya de este dato. 90% de probabilidades de sobrevivir cuando la velocidad es, el impacto es a 30 kilómetros por hora. de 30 o menos. Claro. Ya, entonces me pregunto, ¿dónde debo ir a 30 kilómetros por hora? En zonas, por ejemplo, zona escuela, que es como la más común, zona escolar, zona escuela, 30 kilómetros por hora, zonas residenciales también puede estar. Ya, que son zonas de tránsito calmado. Claro, o zonas residenciales, no, zonas de tránsito calmado, zonas residenciales son un concepto distinto. No sé, donde la autoridad diga acá hay demasiado flujo de gente y vamos a bajar la velocidad, yo la bajo. También tenemos velocidades a 40 kilómetros por hora según la señal que tenga yo, obviamente. Ok, pero en general se trabaja con el 30 en la zona escuela, Y en alguna otra parte que puede decir 30 porque hay un flujo peatonal grande, entonces ahí tendría un 90% de probabilidad de sobrevivir, un alto porcentaje. Exacto, y donde, por ejemplo, donde hay presencia de usuarios vulnerables también van a ser a 30 kilómetros por hora. Ahora, para ese checklist de estadística ya tengo dos 90%. 90% de probabilidad de sobrevivir atropellado a 30 kilómetros por hora y 90% de los siniestros de tránsito ocurren por falla humana. Ahora, ¿qué pasa, profe, si yo estoy en otra velocidad? Se aumenta la velocidad. Por ejemplo, dice que los peatones tienen menos del 50% de probabilidad de sobrevivir de un choque a 40 kilómetros por hora o más. O sea, 45, disculpa. 45 kilómetros por hora o más. Con 45 baja de 90 a 50 el porcentaje. Claro, tienen menos del 50%. En otra parte dice 50 y 50. Ya, en otra parte el libro dice que si, por ejemplo, tengo 50% de probabilidad de sobrevivir a un choque a 50 kilómetros por hora. O sea, ya estoy en alto riesgo. Claro. ¿Y qué pasa si una persona va más de 50, por ejemplo, a 65? Si una persona va a 65, tiene más de 90% de probabilidad de morir en este caso. Ya, entonces, dice que lo más probable es que el peatón muera. Y eso podría aparecer como pregunta en el examen. Podría aparecer como pregunta. A una velocidad de 65 kilómetros por hora lo más probable es que, alternativa A, un peatón sobreviva, alternativa B, que con lesiones graves, alternativa C, muera. Exactamente. Ahí está el cómo nos pueden preguntar esto en el examen teórico de conducción. Y acá tengo otro dato, otro dato que puede aparecer también, un dato que cambió. Dice, finalmente se debe agregar que cerca del 79% de las personas conductoras fallecidas en siniestro de tránsito son varones. 79% de los que fallecen en siniestro de tránsito, personas conductoras, son varones. Son varones, exacto. Ya, esta era una cifra que antes era un 90%, en el libro anterior era un 90%, ahora 79%. Se está equiparando un poco. Tristemente. Tristemente, pero también es porque cada vez son más las mujeres que conducen. Las mujeres que están conductoras, ¿cierto? Y eso también siempre se ha discutido porque se hablaba mucho de que en general los hombres, que también se ha comprobado, son más impulsivos, más competitivos, etcétera, etcétera, y también más relacionados con el consumo de alcohol. En general es las noticias, ¿cierto? El tema estadístico. Pero ahora tristemente se está equiparando en cantidad. Siguen siendo los hombres los que, todo esto son datos, yo digo tristemente porque es darle un apelativo en realidad a cifras que no son alegres, ¿cierto? Entonces, aquí todavía los hombres son quienes más como personas conductoras fallecen en siniestros de tránsito. Tanto es que son el 79%. 79%. 79%. Y respecto a la falla humana que hablamos al principio, profe, ¿qué ocurre con esta falla humana? Bueno, dijimos que la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito, ¿ya? Involucrando mayormente a jóvenes entre 18 y 29 años, ¿ya? Ahí me quiero aprender algo. 18 a 29, ya hemos dado un montón de datos, ¿cierto? Hay que estudiar muy bien esto. 18 a 29, pero hace un rato dijimos 15 a 29. Claro. Entonces, 15 a 29 es la población que más fallece. Hablando de población, o sea, es que conductores de 15 a 29, por ejemplo, conductores de 15 años no es legal. No podrían haber conductores de 15 años. Sabemos que el conductor es de los 18 a los 29, por excepción, algunas personas pueden sacar la licencia, obtener la licencia a los 17. Perfecto. ¿Cierto? Pero mayormente es de los 18 a los 29. Por eso aquí cuando habla de conductores, de personas conductoras, habla de 18 a 29 años que estos representan aproximadamente el 29% del total de las personas conductoras fallecidas. Que es el rango etario con mayor cantidad de fallecidos. Exactamente. ¿Cierto? El 29% del total de las personas conductoras fallecidas es el 29% son de 18 a 29 años. Entonces, para recordar, población 15 a 29 años, conductores 18 a 29 años, que son los que tienen la mayor tasa de mortalidad en siniestros de tránsito. Profe, continuemos. Ya. Entonces, se dice también que la imprudencia de quien conduce el consumo de alcohol al conducir y la desobediencia a las señales del tránsito son uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de siniestro, reforzando que no son accidentes, no son accidentales, ¿cierto? Porque si fueran accidentales no sería la mayor cantidad por este tipo de razones, ¿cierto? Y se cruza algo que creo que es bueno reflexionar, ¿cierto? Una es que a menor edad uno piensa que el cuerpo humano es más capaz, al menos físicamente, ¿cierto? Eso se da en el deporte, ¿cierto? El límite en el cual ya un deportista no puede dedicarse profesionalmente a lo mismo porque no puede competir con los más chicos, ¿cierto? Entonces, en la conducción también es necesaria esa capacidad física, pero a mayor cantidad de tiempo que tú conduces puedes adquirir más experiencia, ¿cierto? Exacto. Entonces, el equilibrio entre ambas que es lo que dice en números es que hay un rango etario que aunque tiene capacidad física que son los más jóvenes son quienes más fallecen tristemente en cine. Claro, yo creo que para todo tiene que haber un grado de madurez, ¿cierto? Porque si fuese así que el más joven es mejor o tiene mejor reflejo o es más rápido, no sé, por ejemplo, un ejemplo en el fútbol que me gusta el fútbol a mí, no sé, ponemos a jugar mejor puro niño de 17, claro, y eso no se ve en ningún lado. No se cansan, no se cansan, ellos corren, y no se cansan. No se ve en ningún equipo ni en selecciones ni en equipos de alto nivel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que haber un grado de madurez también. Ya es, obviamente, es ideal que el joven empiece desde joven ya en el alto nivel, pero ya tienen que, llegan a un grado de madurez donde como que llegan a la cúspide de su rendimiento. Y de descubrir un poco las cosas que pueden ser no gratas. Exacto. O sea, imagínate, un chico de 17, como tú bien dices, que le puede pasar en la conducción también. En Chile se puede sacar licencias opcionalmente a los 17. En el tema del deporte hay harto, en el mismo juego estoy diciendo yo, ya el tema de los fouls y el engaño que se produce cuando se hace este juego deportivo, también ocurre cuando uno está aprendiendo a conducir en las vías. Y uno se desilusiona y le pasa a los alumnos en las primeras clases, ¿cierto? Que dicen, pero profe, mira, usted dice 50 y van todos más rápido y nadie los fiscaliza y por eso estamos con... Y todo un problema, ¿cierto? Y ahí yo creo que siempre es bueno reflexionar el que ahora es fácil decirlo, que estoy en las primeras clases de conducción. Ahora puedo pensar eso porque tal vez no tengo la capacidad de ir a 50, pero cuando yo ya lleve 5, 10 o 15 años manejando y vaya a mi trabajo, tal vez sí voy a ser de esas personas que esté pasando los 50. Entonces ahí es donde está esa línea de, ¿cómo debo responder ante algo que es para todos igual? O sea, la velocidad es la misma para todos, la velocidad normativa, ¿cierto, profe? Claro, aquí es muy importante acá el conocimiento, como dice, experiencial, ¿cierto? Porque yo ya con la misma experiencia, uno va sabiendo, no sé, no mañas, pero ya sabe más o menos reconocer cuando una persona, por ejemplo, va a cometer una infracción. Yo ya reconozco cuando un peatón quizás está, puede ser impredecible su movimiento en algún momento y eso puede causar algún siniestro. Yo como que ya voy conociendo esto y eso te lo da la experiencia solamente, ya la experiencia de conducir. Por eso muchas veces en alguna parte, muchas veces el libro dice que aunque yo haya pasado mi examen con, no sé, 38 puntos de 38, ¿cierto? Que en la vuelta práctica yo no me equivoqué en nada, fue perfecto. No quiere decir que soy un conductor ya experimentado, no estoy ni cerca todavía, sigo siendo un principiante. Es un proceso para obtener licencia. Exacto. ¿Cierto? Es el proceso para obtener licencia. No acredita que uno es un conductor espectacular. Marcela, no, es Macarena, Macarena Oriet, nos dice lo siguiente, gracias, práctica test, hoy, una semana con mi licencia en la mano. Recomendadísimo, Macarena, te mandamos un gran abrazo, nos alegramos mucho de tu logro y tiene que ver con todo lo que estamos conversando. Algo importante de la edad, profe. No sale en el libro, pero coincide el tema de 18-29-15-29 porque la Organización Mundial de la Salud, que se aparece en el libro, hace mucho tiempo ya, dijo que la adolescencia puede durar hasta los 29-30 años o más porque ahora se ha extendido la proyección de vida, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿no significa que todas las personas de 28-25 sean inmaduras? No, por supuesto que no, pero hay una tendencia a agrandar un poco estas etapas del desarrollo, así que eso también puede ocurrir ahí. Profe, te quiero dar un dato antes de que continuemos respecto a si quieres cambiar tu auto, si estás sacando licencia a conducir porque te regalaron un auto o te van a prestar el auto que hay en la casa o otra distinta, te obligaron a sacar licencia para que puedas, no sé, llevar a tu mamá al médico o cualquier cosa por el estilo. Entonces, si estás pensando en eso, te vamos a contar que Dili presta un servicio para cada etapa en la compra y venta de tu vehículo, desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu vehículo en un solo lugar, ingresa a dili.cl y si ya lograste vender o comprar el auto que tú querías, ahora vas a necesitar equiparlo, cuidarlo, ¿cierto? para que esté en óptimas condiciones, cuidar tu inversión, dicen todos. O sea, me compro un auto usado o nuevo, lo cuido y después lo puedo vender muy bien también. Y así, el auto me entrega óptimas prestaciones y manejo de forma segura. Para ello, vamos a saludar a nuestros amigos de AutoPlanet. Todo lo que necesitas para tu auto, desde lo estético hasta lo funcional, lo puedes encontrar en 65 tiendas en todo Chile y además en AutoPlanet.cl. Los puedes buscar en los beneficios de los clientes AutoPlanet. Te haces cliente de AutoPlanet para realizar las compras y puedes acceder a descuentos en PracticaTest.cl. Y otro dato muy importante, aquí vamos a saludar a unas personas pero maravillosas que tienen el mejor centro de entrenamiento minero del país. Ellos son Inasex, el mejor centro de entrenamiento minero del país para poder ampliar tus oportunidades laborales, para poder tramitar tal vez tu posibilidad de obtener la licencia clase D para las maquinarias. Para todo ello, te invitamos a visitar Inasex para que puedas participar. Hay cursos sincrónicos, asincrónicos online, tiene institutos en casi todo el país. Así que le damos un gran aplauso a esta gente de Inasex que son realmente como decimos en Chile secos en lo que ellos realizan. Así que, profe, cuéntanos qué pasa con esto que aparece en el libro del sistema seguro. ¿De qué se trata? Bueno, este sistema seguro es una política que se ha trabajado con fuerza desde 1993 para la disminución por la alza de la tasa de siniestros viales lo que ha significado numerosos cambios en la normativa relacionados con el tránsito de nuestro país. O sea, en sí mismo no es una ley sino que es una mirada una política pública una política como desafíos que estamos tomando nosotros como país ¿cierto? Para, obviamente, disminuir estos siniestros ¿cierto? Como, por ejemplo, en materia de movilidad como el aumento de los ciclistas el crecimiento del parque vehicular y de motocicletas sabemos que cada vez hay más motocicletas más vehículos ¿cierto? O sea, se ha diversificado el tema de los usuarios de las vías ¿cierto? Antes hablábamos en el fondo de autos, bicicletas, camiones no sé, muy simple. Ahora es mucho más complejo que eso. Entonces, es vital, desde vital importancia trabajar el nuevo enfoque en seguridad vial y así evitar las pérdidas de vidas y reducir las personas lesionadas graves en siniestros de tránsito. Perfecto. ¿Ya? Dices por esto que desde el 2017 la nueva política nacional de seguridad de tránsito que, por ejemplo, acá en el 2017 como que se junta un poco con la nueva ley de convivencia vial que apareció en 2018 ¿cierto? Entonces dice que se encuentra alineada con el enfoque de sistema seguro el cual ha sido promovido por países líderes de seguridad de tránsito y establecido como principio ético que las muertes y lesiones graves en los del tránsito son inaceptables. ¿Ya? Es cierto que la misión o el desafío de la convivencia vial de la seguridad vial es eliminar todos los siniestros de tránsito. Es un desafío bastante ambicioso pero sería ideal llegar a eso en algún momento acercarse lo más posible. Y se define de esa forma porque éticamente uno no podría decir oye, ahí mueren 4 o 5 personas diarias en Chile ¿cierto? Diariamente en siniestro de tránsito. ¿1.600? Al año. Al año, ¿cierto? Ya de esos 1.600 no podría existir una política pública que diga queremos bajar esos 1.600 a solamente 600. Claro. O sea, ¿y esas 600 personas no son importantes? Exacto. ¿Se entiende? La vida humana es importante todas por igual, ¿cierto? Entonces, por eso la seguridad vial como concepto ya de políticas públicas del país del ponerse de acuerdo de hecho esto es una visión nosotros desde el mundo privado apoyamos esto también. Entonces, debería haber una visión global en el país hacia llegar ojalá a cero. Si no lo logramos no importa pero va a valer la pena por todos quienes se salvaron. ¿Cierto? Claro. Y acá, por ejemplo, hay un cambio paradigma o se contrapone un poco, por ejemplo, al principio hablábamos que obviamente los siniestros de tránsito son evitables que el 90% son por falla humana pero acá también dice que los seres humanos cometen errores y que la mayoría de estos siniestros se producen por una equivocación humana. ¿Cierto? Entonces, habla de eso y el enfoque del sistema seguro se gestionará de tal manera que los componentes de dicho sistema se combinen e interactúen para guiar a los usuarios a actuar de manera segura y prevenir los siniestros de tránsito. Si estos ocurren, garantizar que la fuerza del impacto no exceda los límites que el cuerpo humano pueda resistir antes que le ocasionen lesiones graves o la muerte. Antes de llegar a los principios fundamentales de este sistema seguro dos principios más que están en el libro que se pueden cruzar y los pueden preguntar en el examen teórico de conducción. Uno es el principio que permite que yo salga a la vía saqué mi licencia me atrevo a salir porque tengo una creencia creo que la mayoría de las personas van a cumplir con detenerse en la luz roja con detenerse en la señal pare o sea hay un principio que apoya eso. ¿Qué principio es ese? Ese es el principio de confianza eso rige para todos los usuarios de las vías no solamente para el conductor o sea como peatón también salgo pensando que el vehículo va a parar y yo voy a poder cruzar el semáforo y el semáforo para peatones se va a ver de cierto yo cruzo con confianza por eso porque ese es el principio de confianza yo cruzo con confianza teniendo la certeza de que el conductor que viene en vehículo cierto por la calzada va a detenerse va a esperar que yo cruce hasta que él le dé que dé el rojo para el peatón y el verde para él para que cruce si no eso es el principio de confianza ahora te tengo otro principio que está en el libro también que pareciera que se contrapone a este yo sé que se complementan pero este es el principio de confianza ahora vamos a un principio que nos dice como conductores sobre todo es para todos yo sé que es para todos los usuarios de las vías pero especialmente como conductores y como conductores nuevos que debemos estar atentos y conscientes de que los demás también se pueden equivocar claro ¿cómo se llama esa forma de conducir con esa conciencia? esa es la conducción defensiva conducción defensiva o preventiva o preventiva defensiva que no es lo mismo que andar a la defensiva enojarse por todo responder de mala manera claro no es lo mismo tampoco es que yo voy a salir y voy a estar manejando muerto de miedo no tampoco es eso o creyendo que todos se van a equivocar lo contrario es principio de confianza o que todos me van a chocar o todos me van a hacer algo eso tampoco es ese tipo de defensiva sino que yo tengo que estar o sea siempre pensar que la otra persona el otro usuario de la vía ya sea conductor peatón ciclista puede equivocarse puede cometer un error ya entonces yo tengo que estar siempre predispuesto a eso y para eso tomo acciones preventivas como tú decías tomo acciones preventivas disminuir la velocidad en intersecciones en cruces en cruces como dije hace un rato veo un peatón que está caminando quizás por la orilla de la calzada bajo la velocidad estoy atento a detenerme en caso de cualquier cosa aunque sea incorrecto que vaya por ahí aunque sea incorrecto aquí no vale esto no es un debate ya entonces cuando yo voy en el vehículo no puedo debatir con todos bajarme no sé bajar el vidrio eso no se hace no tiene mucho sentido lo que tengo que hacer es evitar un siniestro esa es la base esa es la base claro esa es la misión del conductor evitar los siniestros siempre eso es lo que tenemos no sé si la misión en este caso directamente pero ¿qué me hace un buen conductor a mí? trasladarte de manera segura sin poner en riesgo a los demás sobre las vías ni tu propia vida ¿y eso qué significa? evitar los siniestros exactamente y si es necesario evitar un accidente o sea el conductor que llegó a su casa y quizás por ir siempre pendiente por ir siempre preventivo evitó un accidente porque una persona cometió un error se pasó una señal pare se pasó un semáforo en rojo y él por ir en su actitud defensiva alcanzó a detenerse y lo dejó quizás pasar o algo evitó un accidente y llegó a su casa con esa con esa no sé tranquilidad con esa tranquilidad y lo que pasa es que ahí cada persona lo puede interpretar de distintas maneras hay gente que se enoja mucho tuve que frenar y si yo no lo hago eran chocados y lo tomas de mala manera uno podría tomarlo de muy buena forma o sea gracias a que yo iba atento gracias a que manejo de manera preventiva y de manera segura no sufrió nadie ningún daño ni tampoco tuve un problema con mi vehículo porque mañana tengo que ir a trabajar ¿se entiende la idea? eso debería ser reconfortante para los conductores no que llegué hoy día gané dos minutos llegué dos minutos antes de la casa claro que el libro habla de ello y lo vamos a hablar va a haber un tema donde hablamos de estos minutos porque hay una tabla súper enredada pero no los vamos a enredar más en este capítulo más que irnos a los principios fundamentales y no transables del sistema seguro bueno lo primero el primer principio dice que los seres humanos cometemos errores los que pueden derivar en un siniestro de tránsito ahí entre comillas dice errar es humano perfecto primer principio lo que hemos hablado cierto dice también que el cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada de soportar las fuerzas de un impacto antes de que el daño ocurra mira eso es muy muy interesante relacionarlo con la pregunta que nos hizo Valeria ya Valeria respecto a llevar a un niño en brazos como acá dice el cuerpo humano por naturaleza tiene una capacidad limitada aunque yo lleve a mi hijo en brazo si sufre un siniestro no voy a ser capaz de retenerlo como un sistema de retención infantil o el cinturón de seguridad ya entonces hay que tener mucha claridad sobre las limitaciones del cuerpo humano claro yo creo que esta frase que aparece también más arriba es por lo mismo o sea los gobiernos por así decirlo ya cada vez están más exigentes en ese sentido no solamente con las personas sino que también con las marcas de vehículos con la fabricación de los vehículos el diseño ya sabemos todo esto ya están exigiendo muchos más sistemas de seguridad pasiva y activa ya tienen que tener un mínimo sistema de seguridad pasiva un vehículo para poder entrar a un país por ejemplo en las vías también en las vías hay vías ahora que se ven más cerradas no necesariamente porque son una autopista ya y por lo mismo porque han habido muchísimos siniestros y se va aprendiendo un poco de eso es la idea tal vez se ha hecho de manera lenta pero se aprende de esa experiencia también dice acá la número 3 dice existe una responsabilidad compartida entre quienes diseñan construyen y administran las vías y los vehículos junto con quienes brindan atención luego de ocurrido el accidente o siniestro en este caso de tránsito para evitar que este tenga resultados de muerte o lesiones graves una responsabilidad compartida esa es la clave ¿cierto? ya y el número 4 dice todos los componentes del sistema deben estar fortalecidos y si uno falla las otras partes continúan protegiendo a las personas involucradas eso tiene mucho sentido con el diseño de las políticas públicas claro o sea esto lo podemos yo lo puedo interpretar de distintas formas yo puedo pensar que también por ejemplo la responsabilidad mía como conductor que aparece en otras partes que yo participé en un accidente siendo o no siendo culpable tengo que prestar ayuda tengo que detener el vehículo tengo que en este caso dar cuenta a la autoridad lo antes posible ¿ya? eso es lo que debo hacer en caso de siniestro de tránsito entonces profe te hago la pregunta ¿qué debo hacer en caso de siniestro de tránsito? debo detener la marcha primero que nada debo detenerme sea o no sea el culpable yo de este siniestro si participé debo detenerme tengo que prestarle ayuda a las personas necesaria y posible a las personas que se vieron involucradas en este siniestro y debo dar cuenta a la autoridad lo antes posible perfecto entonces este tema no es extenso respecto al contenido como en páginas ¿cierto? es muy breve pero si tiene información muy muy importante y tiene muchas estadísticas que la mejor forma de poder aprenderlas es darle sentido conectar esta información con la realidad para que nuestro cerebro considere que es algo importante y después podamos responder el examen teórico de conducción profe te damos las gracias por habernos acompañado nuevamente y orientarnos sobre cómo enfocar estos temas del libro de la conducción en Chile para obtener la licencia de conducir y aprobar el examen así es que hasta la próxima la licencia de conducir a la licencia de conducir a la licencia de conducir estِ r